Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que habéis trabajado tantísimo. A los voluntarios, a los que estabais ahí rellenando listas de apoderados, a los que os presentáis de apoderados, a los que nos acompañáis en la campaña, a los conductores, a la seguridad, a los de comunicación, a todos los que todos estos días habéis estado hasta tardísimo trabajando por esta campaña, trabajando por España. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos. No veo por aquí mucho progre, ¿verdad? Más le vale. Pero sí veo españoles con ganas, con ganas de cambiar de rumbo a España. Y para eso estamos aquí. Y para eso el domingo vamos a ir a votar. Y para eso hemos trabajado tantísimo todos estos años. Los progres se están poniendo nerviosos. Dicen barbaridades. Pablo Iglesias dice que se va de España. Bien, bien, bien. Los del PNV dicen que entonces ¿con quién van a pactar? Pues claro, es lo que queremos. Los separatistas que no tendrán futuro. Efectivamente, ningún futuro. Pa, miren, en las feministas radicales. ¿Quién les va a pagar la subvención? Pues nadie, ¿verdad? Eso, eso es lo que queremos. Están nerviosos. Incluso me decía hoy, me ha hecho gracia un hijo mío, me decía, oye mamá, que a mis amigos, sus padres del PP, les están, les quieren pagar 100 euros para que cambien el voto de Vox al PP. ¿Y sabéis? ¿Sabéis lo que le dicen los jóvenes? Que no, que no piensan cambiar, que piensan votar a Vox, que tienen ilusión. Que no piensan cambiar el voto. Que lo que van a hacer estos dos días es trabajar para que el voto lo cambien sus padres. Claro, porque lo que quieren y lo que saben los jóvenes es lo que les puede abrir la puerta hacia el futuro. Les puede cambiar el rumbo de lo que tienen por delante. Y estas elecciones del domingo van a cambiar y pueden cambiar el rumbo de España. Estamos en un punto de inflexión, importantísimo, importantísimo. No podemos fallar. Nosotros, mirad, nosotros estos años hemos dado la cara por todos vosotros. No hemos fallado una. No hemos fallado una. Hemos puesto la cara siempre. No hemos rehusado una batalla. No nos hemos acobardado nunca cuando nos atacaban. No hemos dejado de dar una batalla. Por la vida, por la unidad de España, por el futuro de nuestros hijos, por la protección de la familia, por la prosperidad de los autónomos, por poder crear riqueza, por poder generar empleo, por tener un proyecto y una ilusión para nuestros jóvenes. No hemos fallado. No hemos rehusado una batalla. No os hemos fallado. Hemos sacrificado muchas cosas. Y estamos orgullosos de haberlo hecho porque lo hemos hecho convencidos de esas ideas. Convencidos de que había que hacerlo. Convencidos de que era el momento. Convencidos de que había que hacer un cambio de rumbo para España. Convencidos de que ese sacrificio merecía la pena. Y estamos convencidos. Y seguimos estándolo. Y seguimos comprometidos con esas ideas. Las hemos defendido y las vamos a seguir defendiendo. Y el domingo, este domingo, te toca a ti. Te toca a ti ese compromiso. Nosotros lo hemos dado todo. Pero ahora os toca a vosotros. Acercaros a la urna con ilusión, con claridad, con coraje, con ganas de cambiar España, con motivación. Y votar por lo que importa. Votar por nuestros hijos. Votar por España. Votar por el futuro. Votar por la prosperidad. O sea que ya sabéis. Este domingo, vota lo que importa. Muchas gracias. Y viva España. Votar por España.